Toda la mañana Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Es un reo ausente Que lo capturaron Que lo condenaron Oiga, señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus hojitas Que tanto han llorado Guardar en mi mente Tu rostro bendito Que yo he marchitado Y yo la he dejado Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Es un reo ausente Que lo capturaron Y lo condenaron Próximo Oiga, señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus hojitas Que tanto han llorado Guardar en mi mente Tu rostro bendito Tu rostro bendito Que yo he marchitado Y yo la he dejado Este noche Y en tu celda se oye un lamento Este noche Y en tu celda se oye un lamento Nadie está libre Todos profesamos Cartel y hospitales Cubren nuestra acera Pagaré mi culpa Estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Este noche Y en tu celda se oye un lamento Este noche Y en tu celda se oye un lamento Este noche Y en tu celda se oye un lamento Este noche Y en tu celda se oye un lamento ¡Gracias!